A continuación voy a presentar formalmente el método de análisis de circuitos eléctricos por nudos. Alguna cosa, como ya lo he dicho antes, me la voy a saltar. Para poder obtener todas las tensiones e intensidades de un circuito necesitamos aplicar las herramientas conocidas, las leyes de Kirchhoff y las ecuaciones de definición y conseguir un sistema de ecuaciones linealmente independientes igual al número de incógnitas que tenemos por determinar. Los métodos de análisis son una manera sistemática de aplicar estas herramientas y garantizar que las ecuaciones que se generan son linealmente independientes y que por lo tanto este sistema tendrá una solución. El método de análisis por nudos consiste en aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades a cada uno de los nudos del circuito salvo a uno. El nudo al que no se le aplica la ley de Kirchhoff de las intensidades es el que se denomina nudo de referencia y por ello su tensión se considera nula, es decir, la tensión del nudo de referencia es cero. La ley de Kirchhoff se aplica a todos los nudos del circuito excepto el de referencia a través de las ecuaciones de definición de las ramas y utilizando como incógnitas las tensiones de los nudos. Dado que la tensión del nudo de referencia no es la incógnita sino que es conocida y además tiene el valor más redondo que existe desde que los árabes lo descubrieron se tiene tantas tensiones desconocidas como ecuaciones linealmente independientes por lo que el sistema será determinado y tendrá solución única. En el circuito de abajo tenemos que se ha escogido el nudo de la izquierda como nudo de referencia y por tanto nos quedarían como nudos adicionales del circuito el B, el C y el nudo D. Por tanto las tensiones de nudo serán V0, UC0 y la tensión del nudo D al nudo cero o referencia. El criterio de aplicación. El balance de corriente se aplica imponiendo que la suma de las intensidades que salen de un nudo por los elementos pasivos que concurren en él es igual a la suma de intensidades que entran al nudo proveniente de las fuentes. Es recomendable que todas las fuentes del circuito sean fuentes de intensidad. Si en el circuito hay fuentes reales de tensión, éstas se transforman en su fuente real de intensidad equivalente. Ya veremos un ejemplo más adelante. Si las fuentes de tensión son ideales, ya se verá al final del procedimiento de nudos cómo se tratan. Tenemos el circuito original que viene en el enunciado del problema con una fuente real de tensión. Como es una fuente real la podemos transformar en una fuente real de corriente. Después hemos elegido el nudo de referencia como el de la izquierda. Hemos nombrado el resto de los nudos B, C y D. Y por último indico las tensiones de nudo respecto a la referencia, la tensión del nudo B con respecto a referencia, la tensión del nudo C con respecto a referencia, la tensión del nudo D con respecto a referencia. Tenemos las tres incógnitas de las tres tensiones de nudos, por tanto tendré un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas es V0, Uc0 y Ud0. Y en la posición A del circuito voy a colocar la suma de las admitancias que aparecen en el nudo B. Al nudo B tenemos conectadas las admitancias 1 partido y por R1, el inverso de esta impedancia que es directamente C por D, la admitancia del condensador. Y también no nos olvidemos de la resistencia R4 que está conectada al nudo B. Las admitancias que tenemos conectadas al nudo C es R2, CD y 1 partido y por R3. Y las admitancias que tenemos conectadas al nudo D es la bobina de admitancia 1 partido por LD, la resistencia R3, su admitancia es 1 partido por R3 y no nos olvidemos de 1 partido por R4. Entre el nudo B y el nudo C tenemos el condensador que tiene una admitancia de valor C por D que tiene que ir con signo negativo porque está fuera de la diagonal y también lo colocamos en su posición simétrica porque entre el nudo B y C tenemos las mismas impedancias que entre el nudo C y D. Bueno, a continuación voy a ver si tengo alguna impedancia entre el nudo B y el nudo D. Entre el nudo B y el nudo D tenemos la resistencia R4, por tanto, aquí colocaremos 1 partido por R4 con el signo negativo y también en su posición simétrica. Solo me faltaría ver las admitancias que están entre el nudo C y el D. Entre el nudo C y el D tengo la admitancia 1 partido por R3 y la coloco aquí con signo negativo y en su simétrico también. Ahora voy a ver las intensidades con que se alimentan a través de las fuentes los nudos. En el nudo B le llega la intensidad I sub G que le aporta o le suma la corriente IG, por tanto, ahí la apuntamos con signo positivo. En el nudo C le llega una aportación de corriente igual a sub G partido por R2. O sea, corriente se inyecta en el nudo, se suministra, se suma. Sale también con signo positivo de sub G partido por R2. Y en el nudo D tenemos la fuente I sub G, pero que le está quitando, está extrayendo corriente. No le aporta corriente I sub G, sino que se la quita al nudo D. Por tanto, aquí I sub G va con el signo negativo. Por tanto, ya tendríamos ese sistema de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones íntegro-deferenciales. Y lo último que haríamos, una vez resuelto el sistema, que en el caso más general se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales con sus condiciones iniciales o de contorno, a partir de las tensiones de nudo se pueden determinar las tensiones e intensidades en todos y cada uno de los elementos del circuito. Lo que haremos es volver al circuito original, intentando identificar las tensiones que habíamos calculado en el circuito transformado. Como el nudo B, C y D, y el de referencia, sigue estando en el circuito original, nos apoyaremos en las tensiones V0, UC0 y UD0 para calcular, por ejemplo, la intensidad en la resistencia 1 y en el condensador. La intensidad R1 la podemos calcular a través de la resistencia. La tensión en la resistencia es igual a la tensión entre el nudo B y referencia. Por tanto, dividiendo esa tensión, V0 por R1, ya obtendríamos la intensidad en la resistencia 1. Y para calcular la intensidad en el condensador hacia abajo, nos podemos apoyar en la tensión en el condensador en esa misma dirección que la intensidad. La intensidad en el condensador es la tensión del nudo B menos la tensión del nudo C. La referencia de la tensión en el condensador tiene el positivo en el nudo B y el negativo en el nudo C. Por tanto, V0 va con signo positivo y la tensión del nudo C, con respecto a referencia, va con signo negativo. Esta tensión en el nudo del condensador la multiplicamos por la admitancia del condensador y me dará la intensidad que tenemos en el condensador. En el ejemplo empleado, el circuito analizado no es el circuito original, sino que se trata de un circuito equivalente a este. A la hora de calcular tensiones e intensidades en el circuito original, a partir del circuito equivalente, atención a las ramas transformadas y a los elementos que las forman. Si queremos conocer la tensión en la resistencia 2 y la intensidad que circula por ella, pues tenemos que ir al circuito original. En el circuito equivalente, esta tensión en la resistencia 2 coincide con la tensión del nudo C con respecto a referencia. Y por tanto, la intensidad que circula por ella es la tensión del nudo C con respecto a la resistencia 2, que es un valor que es diferente al que tenemos en el circuito original. En el circuito original, la tensión en la resistencia 2 la calcularíamos. Entonces, cogiendo la tensión del nudo C con respecto a referencia, restándole E sub G, con eso nos quedaría la tensión UR2, y esa tensión UR2 la dividimos ya por R2, nos da la intensidad en ese mismo sentido que hemos cogido la referencia de tensión. Por supuesto, los valores correctos son los que se calculan en el circuito original cuando estamos calculando tensiones o intensidades o potencias en ramas que se han transformado. Siempre en esos casos hay que volver al circuito original. Para analizar un circuito por el método de nudos, el primer paso es simplificar el circuito. Por ejemplo, si el circuito es de corriente continua, sustituiríamos las bobinas por cortocircuitos y los condensadores por circuitos abiertos. Si estamos en el tema 6 o en el tema 7 analizando circuitos de corriente alterna, es decir, régimen estacional o sinusoidal, haríamos las transformaciones que veremos en el tema 6. También se recomienda transformar las fuentes reales de tensión a corriente y agrupar las impedancias en serie. Las transformaciones que conviene aplicar son las que reducen el número de nudos o que nos facilitan la resolución. Por tanto, las impedancias que están en paralelo no conviene agruparlas porque esa transformación no reduce el número de nudos y no facilita la resolución del problema. Sin embargo, si tenemos un elemento cortocircuitado, por ejemplo, una fuente o una impedancia con el mismo nudo a ambos extremos, es muy conveniente quitarlo al principio porque los elementos cortocircuitados son muy proclives al fallo por la dificultad que tiene incluirlos correctamente en el método de nudos. El segundo paso es poner nombre a los nudos, es decir, asignar letras a los nudos. Se recomienda empezar eligiendo el nudo de referencia y continuar hasta que todos los conductores pertenezcan a algún nudo. Las comprobaciones son que todos los elementos del circuito deben estar flanqueados por dos nudos distintos. Si esto no fuera así, suprimiríamos los elementos cortocircuitados y añadiríamos los nudos omitidos. Y no debe haber dos nudos unidos por un cortocircuito que tengan distinto nombre. Los nudos deben ser únicos. Y si llamamos a un nudo de dos formas distintas, seguro, seguro que escribimos incorrectamente las ecuaciones. El tercer paso es indicar en el circuito las tensiones de nudo para que quede patente cuáles son las incógnitas del problema. El cuarto paso es escribir y resolver el sistema de ecuaciones. Y el quinto paso es responder a lo que nos haya pedido el enunciado del problema, para lo cual tendremos que calcular las tensiones y corrientes en el circuito original. Para ello, habrá que deshacer las transformaciones que se hayan realizado en el circuito. Calcular la tensión U utilizando el método de nudos. En este circuito vemos una fuente de tensión que la podemos transformar. Podemos transformar con una sola resistencia, con las dos, eso ya como queramos. Y también vemos una resistencia en serie con una fuente ideal de corriente. Esta fuente ideal de corriente está fijando la intensidad que baja por la rama independientemente del valor que tengamos en esta resistencia. Por lo tanto, si quitamos esta resistencia R4 estaríamos eliminando también el nudo que queda entre la fuente ideal de corriente y la resistencia R4. ¿Qué perdemos al hacer esa eliminación? Pues en la resistencia R4 ha dejado de existir. Si nos piden algo sobre la resistencia R4 pues habrá que volver, pero vamos, si conocemos el valor de SUG es tan fácil como aplicar la ley de Ohm allí o calcular la potencia conocida a su intensidad. Y también estaremos modificando la tensión que hay en bornes de la fuente de intensidad. Yo voy a eliminar la resistencia R4 y voy a transformar la fuente real de tensión utilizando o emparejando solo R1. Con lo cual dejo R2 en donde tengo definida la tensión U. Bueno, es una de las posibilidades que existen. Este circuito de abajo ya tiene solo fuentes de intensidad. Lo siguiente que voy a hacer es definir los nudos en el circuito. Tengo un nudo abajo bastante extenso que es el que tomaré como nudo de referencia. referencia tengo también el nudo de la esquina superior izquierda que llamaré nudo A un nudo central que llamaré nudo B con su correspondiente referencia de tensión que será incógnita en el problema de nudos y en la esquina superior derecha tengo el nudo C. Ya tengo todos los conductores asignados a un nudo es decir que los tengo todos los conductores coloreados con esas tres incógnitas que es la tensión del nudo A con respecto a referencia la tensión del nudo B con respecto a referencia la tensión del nudo C con respecto a referencia. Tengo aquí los valores correspondientes a las resistencias que si nos fijamos son fraccionarios por tanto voy a ir construyendo el sistema de ecuaciones que como tengo tres incógnitas será un sistema con esas tres incógnitas en el vector de tensiones de nudos el nudo A tiene conectada la resistencia 1 y 2 por lo tanto aquí pondremos 1 partido por R1 y 1 partido por R2 que es 1 partido por 1 y 1 partido por 1 medio que es 2 al nudo B tenemos conectada la resistencia 2 y 3 por tanto aquí pondremos el inverso de 2 de R2 más el inverso de R3 es decir el inverso de un medio más el inverso de un tercio que es 2 más 3 y el nudo C tiene conectadas las impedancias R3 y R5 cuyo por tanto en la posición C de la diagonal pondremos el inverso de un tercio más el inverso de un quinto que es 3 más 5 entre el nudo A y el nudo B tenemos la resistencia R2 que colocaremos en la posición 1 2 cambia de signo el inverso de un medio cambiado de signo es menos 2 y entre el nudo A y el nudo C no tenemos ninguna impedancia directa por lo tanto aquí pondremos 0 y el resto de la matriz la iremos rellenando con los valores simétricos me falta solo ver si entre el nudo en la posición B C es decir si entre el nudo B y el nudo C tenemos una resistencia que es R3 por tanto pondremos aquí el inverso de la resistencia R3 cambiado de signo que es inverso de un tercio cambio de signo es menos 3 y en su lado simétrico también menos 3 las fuentes que se inyectan en en el nudo A la corriente que viene de las fuentes en el nudo A va a ser el correspondiente a SUG partido por R1 es decir 8 voltios entre un ohmio es 8 amperios al nudo B estamos alimentando con una intensidad y sube de valor 13 amperios positivos aportando y en el nudo C estamos extrayendo una corriente I sub G de valor menos 46 amperios pues pondremos menos I sub G que es menos menos 46 aquí aparece más 46 amperios ese sistema de ecuaciones 3x3 lo vamos a responder lo vamos a resolver para hallar la tensión perdida como la tensión del nudo donde tenemos el positivo de la referencia U menos la tensión del nudo donde tenemos el negativo de la referencia de tensión es decir la tensión U es la tensión del nudo A con respecto a referencia menos la tensión del nudo B con respecto a referencia calculamos la resolución del sistema de ecuaciones que nos sale la tensión U a 0 es 12 la tensión V 0 es 14 haciendo la resta nos sale una tensión U igual a menos 2 voltios ya tenemos resuelto el problema una simplificación que facilita la resolución por mallas es eliminar los elementos que tenemos en paralelo con una fuente ideal de tensión en nudos esta transformación no suele ser ventajosa porque no reduce el número de nudos y no la recomiendo hacer muy importante en ambos la simplificación es válida solo para fuentes ideales de tensión repito ideales no se puede aplicar a fuentes reales de tensión y esta fuente es ideal porque la impedancia Z no está colocada en serie está colocada en paralelo con la fuente con lo cual esto no es una fuente real de tensión como la fuente de tensión es ideal la tensión que tenemos entre el terminal 1 y el terminal 1' es justamente la tensión de la fuente y tanto el circuito original como el transformado mantiene la misma tensión en sus bornes de cara al resto del circuito se puede eliminar los elementos en paralelo con una fuente ideal de tensión el resto del circuito no se entera esta transformación sí que afecta a los elementos eliminados que se van a sus domicilios familiares a hacer el confinamiento y la fuente ideal que se quita aquí tres bocas un par de bocas que alimentar tendrá menos corriente que suministrar y menos potencia estará aportando al resto del circuito en nudos una simplificación que sí facilita la resolución de nudos es eliminar los elementos en serie con una fuente ideal de intensidad porque al eliminar los elementos en serie también estamos eliminando los nudos que quedan entre ellos aquí tenemos un nudo aquí tenemos otro nudo si aquí tenemos una fuente que obliga a que la intensidad que circula por aquí sea I sub G pues al quitar podemos quitar estos nudos y sigue circulando esa corriente I sub G pero aquí la fuente la fuente de intensidad se quita también un par de bocas que alimentar con lo cual la potencia de la fuente y su G no será la misma la tensión tampoco y estos elementos se van también a su casa a confinarse muy importante la simplificación es válida solo para fuentes ideales de intensidad repito ideales no se puede aplicar a fuentes reales de intensidad esta fuente es ideal porque la impedancia no está en paralelo está en serie y por tanto esta fuente de intensidad actúa como una fuente ideal la corriente que se absorbe por el terminal 1 y posteriormente se inyecta al terminal 1' no se ve afectado por otros elementos en serie porque la fuente ideal de corriente fija dicha intensidad de cara al resto del circuito se pueden eliminar los circuitos en serie los elementos en serie con una fuente ideal de corriente el resto del circuito no se entera esta transformación sí que afecta a los elementos eliminados que desaparecen y a la fuente que se ahorrará bombear la carga por los elementos que estaban en el circuito original último aviso estas equivalencias no son válidas para los elementos del resto o sea estas equivalencias son válidas para los elementos del resto del circuito no para los elementos que intervienen en ella voy a empezar con el problema de nudos número 4 me pide calcular las tensiones de los nudos y la intensidad y que es la intensidad que sube por la resistencia r3 este problema tiene como novedad que tenemos una fuente dependiente de corriente esta fuente absorbe una corriente alfa a veces la que sube por la resistencia r3 y esa corriente luego la inyecta en la parte de superior derecha del circuito también nos fijamos que tenemos una fuente de tensión que podemos emparejar con una o incluso con dos resistencias yo voy a elegir considerar r1 más r2 una resistencia equivalente y por tanto haría su equivalente donde tengo la resistencia en paralelo que es r1 más r2 resistencia equivalente y el valor de la fuente ideal de corriente sería el valor de la fuente ideal de tensión eje 1 partido por la resistencia equivalente que es r1 más r2 hay que ser preciso en estas cosas ya tenemos un circuito con todo fuentes de corriente y lo siguiente es ir identificando los nudos tenemos un gran nudo abajo en el circuito en la esquina superior izquierda otro nudo que llamaré nudo A con su correspondiente referencia de tensión de nudo A al nudo de referencia y por último en la derecha tenemos el nudo B y la referencia de tensión que va del nudo B al nudo de referencia tenemos las dos incógnitas que serán UA0 y V0 y por tanto voy a escribir un sistema de ecuaciones de matrición 2x2 con esas dos incógnitas UA0 y V0 dentro de la matriz en la posición de la diagonal principal en la posición del nudo A te voy a poner las admitancias que están colocadas al nudo A que es 1 partido por R1 más R2 y 1 partido por R3 fíjense que hay que ser preciso a la hora de escribir las admitancias 1 partido por R1 más R2 es lo mismo que 1 partido por R1 más 1 partido por R2 numéricamente puede haber diferencias grandísimas bien ahora me fijo en la posición de la diagonal principal correspondiente al nudo B coloco 1 partido por R4 porque el nudo B solo tiene la resistencia R4 o solo la impedancia R4 conectada pues pongo aquí el inverso de esa impedancia que es 1 partido por R4 entre el nudo A y el nudo B no tenemos ninguna impedancia directa por tanto fuera de la diagonal en las posiciones de fuera de la diagonal tendré el valor 0 y ahora voy a estudiar las intensidades que se inyectan desde las fuentes al nudo A tenemos la fuente EG1 partido por R1 más R2 que inyecta corriente signo positivo y la corriente EG1 que también inyecta corriente al nudo A sentido positivo o sea signo positivo pero pero no me tengo que olvidar de la fuente dependiente que me está quitando alfa veces la corriente E como eso de quitar es algo feo en en el vector de corrientes inyectadas va con signo negativo en el nudo B tenemos la fuente dependiente que me inyecta alfa veces la corriente E por tanto como es una inyección de corriente vendrá como positivo y la corriente que extraemos EG2 con la fuente de la derecha esa corriente EG2 va con signo negativo porque estamos extrayendo corriente del nudo bien si nos fijamos vemos que fuera del vector de incógnitas nos sale esta incógnita I que es desconocida necesitamos para resolver este problema una ecuación más para igualar tres incógnitas con tres ecuaciones esa ecuación adicional la obtenemos yendo al circuito original donde bueno o al equivalente porque en la rama 3 no se ha visto afectado por las transformaciones bien pues la incógnita I la tengo que relacionar con el resto de incógnitas del problema si me fijo UA0 va en sentido contrario que la corriente I por tanto podría decir que I es el valor de la tensión UA0 partido por R3 y cambiado de signo porque van en sentido contrario esta sería una ecuación adicional ya con eso podríamos sustituir los valores numéricos que me daban en el enunciado con esos valores y sustituyendo la ecuación adicional me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas bueno aquí tengo las incógnitas UA0 al lado derecho de o en el término independiente pero se puede resolver fácilmente la tensión UA0 vale menos 10 voltios la tensión V0 vale 6 voltios y la intensidad de la resistencia 3 hacia arriba 5 amperios el procedimiento con fuentes dependientes es el siguiente una fuente dependiente de tensión o de intensidad puede ser real o bien ideal el tratamiento de las fuentes dependientes es idéntico al seguido con las fuentes independientes ahora bien al depender su valor de la tensión o de la intensidad en otra parte del circuito cada fuente dependiente introduce la incógnita la tensión o la intensidad de la cual depende para que el sistema de ecuaciones sea determinado es necesario añadir una ecuación adicional la ecuación adicional se construye expresando la tensión o la intensidad de la cual depende la fuente dependiente como función de las incógnitas principales del método de análisis las tensiones de nudo en este caso el problema número 5 de nudos me pide calcular la tensión u y la intensidad y la tensión u es la tensión que tenemos en la resistencia de la 4 hacia arriba y la intensidad y es la intensidad que tenemos en la resistencia 3 también hacia arriba con respecto al ejercicio número 4 ha cambiado que esto es una fuente dependiente de tensión que depende de la tensión de la resistencia R4 como es una fuente de tensión y la podemos emparejar con una o dos resistencias la transformaremos en una fuente real de corriente dependiente entonces cogemos para calcular el valor de la de la fuente de corriente cogemos el valor de la fuente de tensión lo dividimos por la resistencia que en este caso yo he cogido la resistencia equivalente R1 más R2 entonces la resistencia que tenemos que poner en paralelo con la fuente de corriente es R1 más R2 la resistencia R3 y R4 en donde tenemos definidas los parámetros de los que dependen las fuentes dependientes eso no los no los he transformado y por tanto no tenemos que tener especial cuidado lo siguiente será una vez que ya tengo un circuito con todo fuentes de corriente voy buscando los nudos que tiene el circuito el nudo de referencia tomar el inferior el nudo A a la esquina superior izquierda y el nudo B en la esquina superior derecha es muy parecido al problema número 4 tengo dos incógnitas que son UA0 y V0 las resistencias que tenemos conectadas son las mismas que en el caso 4 en el ejercicio 4 por tanto la matriz de admitencias es la misma y lo que cambia es las fuentes es que en el nudo A tenemos la fuente de corriente beta por U R1 más partido por R1 más R2 y la fuente I sub G que está aportando corriente al nudo A y la fuente alfa I que quita corriente roba corriente del nudo A y por tanto alfa por I en el nudo A va con signo negativo en el nudo B tenemos la fuente alfa por I que nos está aportando una corriente más la corriente o la fuente I sub G2 que nos está quitando nos está robando corriente y eso tiene que llevar signo negativo en el vector de las intensidades inyectadas por las fuentes vale entonces tenemos aquí dos incógnitas y y la tensión U necesitaría dos ecuaciones adicionales una relacionando la magnitud I que es de la que dependía la fuente dependiente de arriba en función de las incógnitas del problema que es Ua0 en este caso la U0 no entra es la misma la misma que teníamos antes Ua0 va en sentido contrario con la intensidad entonces aplicando la ley de Ohm nos sale el signo negativo y relacionamos la intensidad con la tensión de nudo y la tensión U es justo la contraria a la tensión del nudo B con respecto a referencia tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas tenemos también los valores de las los valores numéricos los datos del problema sustituyendo I U en el problema se nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver fácilmente se obtiene el valor de las tensiones Ua0 igual a menos 7,5 voltios V0 menos 1,5 voltios la intensidad igual a 3,75 amperios y la tensión U más 1,5 voltios y el problema ya estaría terminado a continuación voy a mostrarles rápidamente más problemas sencillos de nudos para que piensen un poco sobre ellos el problema de nudos número 6 me pide calcular las magnitudes referencias en el circuito que es la intensidad 1 y la tensión I5 y la corriente I5 puedo calcular I1 a través de las tensiones entre dos nudos distintos de la referencia voy a resolverlo de tres maneras uno es sin agrupar estas dos resistencias que están en serie y que por tanto si no las agrupo aquí nos queda el nudo C que no me lo puedo comer entonces tendríamos uno dos tres nudos más el de referencia pueden comprobar que este es el sistema de ecuaciones correspondiente al circuito de la derecha resolviendo el circuito y el sistema de ecuaciones tengo las tensiones de nudos y la tensión en la resistencia de un ohmio sería la tensión si lo queremos poner la tensión en el mismo sentido que la intensidad sería la tensión del nudo positivo que es el A menos la tensión del nudo negativo esa sería la tensión que tenemos marcados UA cero menos V cero la dividimos por un ohmio y me sale la corriente que circula I sub 1 33 amperios y la corriente I5 la puedo calcular dándome cuenta que la tensión que tenemos en la resistencia de 5 ohmios que es igual a I5 también la resistencia que tenemos desde el nudo B al nudo de referencia que hemos calculado que la tensión V cero es 120 voltios la dividimos por 5 ohmios y nos sale 24 amperios ahora voy a agrupar estas dos resistencias la de 2D a la de 4 no se nos queda una resistencia equivalente de 6 ohmios sin el nudo de medio tendríamos nudo A nudo B el sistema de ecuaciones sería prácticamente parecido pero más pequeñito incluso si nos fijamos aquí si sumamos la fila de arriba con la de abajo se nos queda que se nos va U a cero y ya de aquí podríamos sacar el valor de la tensión V cero igual a 44 bueno con la tensión V cero tenemos la tensión U sub 5 y podríamos sacar fácilmente las intensidades I1 y 5 que corresponden con el otro método anterior en el método nudos es conveniente agrupar los elementos en serie para reducir el número de nudos nos hemos quitado aquí un nudo que teníamos con respecto antes pero no suele ser conveniente agrupar los elementos que están en paralelo porque no nos quitan número de nudos otra de las opciones es agrupar los elementos aquí hay dos elementos en paralelo otros dos aquí podemos empezar a agrupar resistencias nos queda una resistencia equivalente arriba de 0.75 y otra a la derecha de 2.727 estas dos están en serie y entonces podríamos hasta unirlas y nos quedaría una resistencia total de 0.75 más 2.727 727 ohmios sería un circuito con un nudo aparte del de referencia que en realidad nos quedaría una materia de uno por uno que no tendría que poner el inverso de la resistencia total multiplicado por la tensión ua0 es igual a la corriente que inyectamos en el nudo que son los 44 amperios que aparecen ahí de ahí sacamos el valor de la tensión ua0 que es 153 voltios pero luego tendríamos que deshacer muchas transformaciones para llegar al valor de la i5 de la tensión u5 y de la intensidad i1 entonces no suele merecer la pena agrupar los elementos en paralelo o hacer transformaciones costosas del circuito en el método de resolución por nudos ahora tenemos tenemos otro circuito de agrupación de impedancias me piden escribir todas las ecuaciones correspondientes al análisis por el método de nudos del siguiente circuito calcular i las tensiones y las corrientes varían con el tiempo pues entonces como las tensiones y las corrientes varían con el tiempo no puedo utilizar el equivalente de corriente continua de bobinas y condensadores además aquí en la fuente de tensión tengo el símbolo de la onda de tensión sinusoidal pues una posibilidad es considerar resistencia y condensador como una impedancia equivalente y resistencia y bobina como otra impedancia equivalente con eso podríamos coger la fuente de tensión con resistencia y bobina la transformamos en una fuente real de corriente y en ese en ese circuito tenemos el nudo de abajo que sería la referencia y el nudo de arriba que yo he tomado como nudo A el circuito tendría un nudo más la referencia es decir que tendríamos una matriz uno por uno con las dos impedancias puestas en paralelo en el nudo A tenemos la admitancia uno partido por z equivalente y la admitancia uno partido por z equivalente y la admitancia uno partido por z equivalente dos que es lo que tengo que poner en la matriz la incógnita suba cero y las las intensidades inyectadas por las fuentes es sub g partido por z equivalente uno más y sub g y aquí se podría despejar la tensión en el nudo A que en realidad aquí tendría operadores derivadas y tendríamos que resolver la ecuación íntegro diferencial y la corriente que circula por R2 la podríamos calcular pues por ejemplo utilizando un divisor un divisor de tensión o bueno directamente de muchas maneras dividiendo la tensión que tenemos por la impedancia equivalente a continuación escribiré todas las ecuaciones correspondientes a análisis por método de nudos del siguiente circuito calcular la intensidad las tensiones y las corrientes varían en el tiempo aquí tengo una fuente de corriente en serie con un elemento que en principio podría eliminar y no afectaría a la intensidad y de T que nos están pidiendo transformo el circuito eliminando la bobina y me queda ese circuito que tiene un nudo arriba y otro el de abajo el de abajo lo tomo como referencia escribo su circuito su su ocasión que es uno por uno las matrices si esto se le puede llamar una matriz de uno por uno sería la suma de admitancias que tenemos en el nudo A que es uno partido por R1 más uno partido por uno partido por CD que es directamente C por D y al nudo A le llega la corriente de la fuente sub G partido por R y le estamos extirpando extrayendo la corriente sub G por eso va con signo negativo y ahí podemos despejar UA0 que en realidad esto es una ecuación como se pueden ver aquí con el operador derivada dividiendo esto es una relación integral y podríamos obtener por integración el resultado UA0 y la corriente que circula por el condensador la podríamos utilizando el operador derivada lo podríamos calcular como la derivada de la tensión UA0 por el coeficiente de la capacidad ¡Gracias!